Colima es un estado que posee una enorme cantidad de atractivos turísticos, desde playas y sitios históricos hasta deliciosa comida. La gastronomía de Colima es una fusión de la gastronomía local y la gastronomía española debido al periodo colonial en México. Sin embargo, es importante destacar también la influencia de las corrientes europeas en lo que respecta a la evolución de la cocina en esta región. A continuación te presento 5 platillos típicos del estado de Colima. Tatemado de cerdo. No se puede hablar de la comida típica de Colima sin mencionar a este delicioso guiso. Consiste en carne de cerdo macerada en vinagre de coco. Esta después se cocina con chile colorado, dándole su color y sabor tan especiales. Sopitos. Son como sopes, pero chiquitos. Se trata de pequeñas tostadas cubiertas con picadillo. Llevan salsa preparada con tomate, chile, cebolla y ajo y encima se les pone lechuga. Son buenísimas para desayunar. Cuachala. Uno de los platillos típicos de Colima más deliciosos. Consiste en una pechuga de pollo deshebrada que acompaña a un caldo espeso de chiles secos y tomates verdes. También hay variaciones que llevan costilla de cerdo, aunque recomendamos la versión tradicional. Pozole colímense. El pozole es un platillo típico en todo México, pero la versión de Colima es especial. En esta entidad es tradicionalmente blanco, aunque también se puede encontrar rojo e incluso verde. Y si bien es blanco, la carne que lo acompaña es de cerdo, teniendo además la característica única de que es seco. Ponche de cómala. Finalmente, llega esta bebida muy popular durante las épocas decembrinas. El más tradicional es de Granada, aunque también hay de ciruela, carcauate, pasa, tamarindo y guayabilla. Para su preparación se utiliza un mezcal hecho a partir de la tuxca, una planta que crece cerca del volcán. ¿Qué tal te parecieron estas recetas? ¿Se te hizo agua la boca? Suscríbete para más videos así. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!